Yo nací el 14 de agosto de 1940 en la aldea en Vejes. Bueno, me acuerdo de ir a la escuela, en fin, de las cosucas o de lo poco que teníamos y también me acuerdo de las maestras, que íbamos sesenta y tantos críos y había una maestra solamente, íbamos por secciones. Pero ahora hay a lo mejor diez críos o menos y hay una maestra o maestro de apoyo para cualquier actividad que hacen, vamos. Pues allí fui hasta los doce años, sí, hasta los doce. Y después ya me llevaron a estudiar a Granollers, Barcelona, donde unos frailes. Allí estuve tres años escasos. Bueno, pues teníamos una enciclopedia que venía el compendio de todas las materias. Y luego la pizarra, porque entonces no existía, bueno, el lápiz sí, pero el bolígrafo y eso no. Y había recreo, sí. Jolín, cuando te castigaban sin recreo por no saber la lección o por haberte portado mal, pues era una contradicción, claro. Los críos quieren, es normal, quieren divertirse, ¿no? Pues jugando al corro de las patatas, a otra cosa que se llamaba el juego de la vita, que ese igual no le conoces, y cosucas así. Y luego, por la tarde, ayudar a los padres, vamos, los muy pequeños no, pero ya los de diez años o por ahí, a ayudar a ordeñar el ganado y hacer las tareas propias de un pastor. Bueno, pues había que levantarse a las ocho de la mañana para ir un poco, para que nos diera tiempo a quitar las legañas y a lavarnos y, en fin, a ir un poco limpios a la escuela. De lo que más se carecía era de decir que cada día ponías un pantalón o una camisa nueva. Ibas toda la semana con lo mismo y gracias. No, de comer en casa, bastante bien. No había caprichos ni muchas cosas como hay ahora, pero, vamos, lo básico sí lo teníamos. Leche, se sembraban las tierras, había borona, o sea, borona que es el pan de maíz y carne, por supuesto que había algo, se mataba un cerdo todos los años, se hacían chorizos, en fin. Se comía quizá mejor que en el pueblo que en muchas capitales. Yo creo que los críos de aquella respetaban mucho más que los de ahora. O sea, estábamos, porque si, por ejemplo, te reñía la maestra o el maestro, el maestro de turno y le ibas contando a los padres que te había castigado la maestra, pues se te caía el cirineo. Encima te... no podías decir, me peleé, nada, eso había que ocultarlo, porque, ya digo, aquí había baile todos los domingos, porque había mucha juventud. hoy prácticamente no hay juventud, pero entonces, pues hoy era el momento en que se reunían y, claro, había que andar con cuidado de que los guardias, la Guardia Civil no te quitara el baile, porque si ellos no disfrutaban del baile, pues igual nos le quitaban muchas veces, o sea, se le quitaban a los mayores. Nosotros los críos no hacíamos nada más que mirar, claro, lo de la misa era una obligación, aunque no hubiera devoción, porque si no ibas a misa te apuntaban en el libro verde y si no, que se lo pregunten a mi hermano, que bajó un día tarde a misa y la maestra le echó de la escuela y yo fui a pedirle explicaciones y me dice que lo primero es ir a misa y luego a la escuela, pero que si no asistió a misa por lo que fuera, que estaba castigado todas las semanas sin clase y ya tanto me llenó que yo le dije a ella, digo, usted encima de ser mala persona es muy fea, digo, usted está deseducada de todos los afectos y digo, y por eso está de mala leche y me denunció el alcalde y me echó 250 pesetas de multa, el alcalde, mi pariente Cuevas, por faltarle al respeto a la profesora, tanto los curas como la guardia civil como la profesora de aquel día o de aquella época y el alcalde eran todos de la misma banda. Sí, lo decía Miguelín Purón el de Noriega, una vez nos lo contaba en Noriega que yo estuve allí alguna época, Noriega es Asturias, dice, glorioso San Emeterio ya te llevan para Colombres, son el alcalde y el cura y los demás compangones, o sea, la cuadrilla santa. Me llevaron a estudiar a Granollers, Barcelona, donde unos frailes. Allí estuve tres años escasos y allí, ya digo, estuve tres años y luego como no había vacaciones ni nada y yo tenía ganas de ver a la familia, pues cogí la maleta y salí por la puerta principal. Yo cogí el teléfono que no era cosa fácil, el teléfono del colegio y llamé a mi prima Dionisia que estaba sirviendo en Barcelona en casa de un señor que era médico y me salió a recibir a la estación de Francia en Barcelona y llegar ella y llegar la policía y echarme mano. Dice, no, dice, por este respondo yo y ya no hubo más problemas. Pero claro, como me había escapado pues le mandan un telegrama a mi padre y dice su hijo fugado y mi padre decía que no, que me volvieran para allá y dice, no, no, ya que está allá dice, moro la fuerza mal cristiano, dijeron los frailes. Me mandó un cura, don Jesús Largo Treceño que era párroco de potes y venía a decir la misa aquí y nos hizo un examen a otro y a mí, a otro vecino y, bueno, y vio que no teníamos faltas de ortografía y que respondíamos para estudiar y entonces pues aprovechó para mandarnos allí. Estoy contento de lo que me enseñaron los frailes. Otras cosas, pues, oye, la religión así es más difícil de aceptar, pero porque yo lo primero que no creo en nada de lo que dicen, pero vamos, en el estudio en sí, encantado porque estudiabas bien y enseñaban bien, eso sí. A nosotros yo creo que nos hacía más daño la Guardia Civil que los del monte porque los que estaban en el monte el que quería hacerles un favor o favorecerlos en algo o ayudarles o llevarles comida o lo que fuera era una cosa voluntaria, pero lo de la Guardia Civil era obligatorio. Si no podíamos ni salir por la noche de casa ni que se viera luz por una ventana, tenía que estar todo apagado, sí, y había que llevarles una cabra o una oveja cada semana al cuartel para que se la comieran y bajarle treinta y tantos carros de leña del monte de la llama. Yo hice la mili en Ceuta. Además, tengo un documento aquí que lo acredita y no le traje yo. Yo me agarré, una vez me escribía mi hermana y decía que si no me reganchaba porque yo tenía posibilidades. Digo, no, digo, yo me voy a reganchar a la cola del barco. Yo pienso que tenía que ir a la mili porque hay mucho niño tonto que le venía muy bien esa experiencia. Yo eso lo reconozco. Ahora, que pierdes un año de... o pierdes el puesto de trabajo o pierdes... en fin, puedes perder hasta la novia porque si la novia se siente abandonada pues igual igual se refugia en los brazos de otro que eso es normal o lógico pero vamos yo creo que lo de la mili está bien. A mí no me perjudicó en absoluto porque yo a los pocos días de ir al campamento me presenté reconocimiento sin tener ninguna dolencia y marché al hospital militar a Cádiz y allí dos monjas jóvenes y un hermano de la una me tenían en palmitas vivimos esos 35 días y ya después como tenía que jurar bandera pues no tuve más remedio que volver al campamento y a los cuatro días vamos al tiro y me dice el capitán Aguilar dice oiga Roy dice ¿usted para dónde apuntaba? digo pues allí para aquellos muñecos que pusieron allí dice pues no metió ni un tiro digo pues jamás había cogido un arma en la mano y dice te voy a proponer una cosa dice si quieres mañana marchan para Ceuta hacer el curso de sanitario unos cuantos unos cuantos reclutas digo pues apúnteme me apuntó y fuimos para allá y al llegar al cuartel de sanidad a Ceuta me dice un teniente que dé un paso al frente digo este me ejecuta y dice no hombre no dice tranquilo te voy a hacer a decir una cosa dice si apruebas tienes seguro el puesto digo claro si apruebo y bueno aprobé es que a los 15 días de estar en el botiquín me dijeron que me tenía que ir a la compañía y yo entonces hablé con el pater que era capitán o sea además de o sea era capitán castrense o como se diga y como yo cantaba la misa con él pues se lo dije dice no te preocupes que mañana mismo vas a regresar y si si así fue al día siguiente bajó el el capitán médico y me dijo que que volviera al puesto y bueno pues bien hasta hasta que nos licenciamos en la junta vecinal hombre pues hicimos caminos pues las las labores propias de un pueblo como como ovejes que además por el aislamiento que teníamos que no era una carretera de carro pues date cuenta el sacrificio que tenía que hacer la gente para arreglar una casa o para mejorarla o para hacerla nueva sí hombre aquí hasta el 90 no llegó el ensanche de la carretera sí cuando ormachea cuando el difunto ormachea vamos bueno yo estuve estuve de concejal en el en el 81 yo creo yo fui concejal de cultura con con José Cuevas Monasterio hermano del alcalde actual yo al año siguiente lo tuve que dejar en la política activa porque porque tuve una desgracia familiar gorda que se mató la mujer y entonces pues lo primordial son los hijos eso no entonces lo lo tuve que dejar pues estábamos a las ovejas y yo bajaba delante de ellas y ella bajaba como en el medio del rebaño y se ve que alguna la empujó y del primer golpe se quedó así y cayó al río pues la mayor tenía seis años Marta tenía seis años y los otros dos de ahí para abajo hombre pues difícil pero vamos a mí me ayudaba mi suegra y mi madre lo que pudieron pero claro y eran mayores y pues oye por ejemplo la comida y eso pues tuve que coger yo el el oficio pero vamos sin ser arguiñano pero pero lo mejor que podía y bueno pues hasta hoy sigo de cocinero lo que pasa es que no me pagan teníamos un rebaño bastante bueno de ovejas unas doscientas y algo por ahí y ocho diez vacas o por ahí no muchas más veinte no llegarían y nosotros y no lo digo por por subir ahí arriba hacíamos el picón y ahora como la hija y el yerno hicieron la quesería pues es como volver a lo de siempre a la vida y bueno pues yo creo que con éxito porque lo hacen bastante bien yo cuando yo les dije cuando lo cuando lo arreglaron cuando hicieron la quesería digo yo os voy a decir todo lo que sé digo pero si no os gusta me pagáis automáticamente y me marcho por casa y hasta hoy no me han despedido pero yo le doy más valor a cuando viene la gente a que a que la gente esté satisfecha del queso que llevo porque vuelve porque repite y por ejemplo por el dinero yo no le he preguntado como no sé no sé si va bien si mal no le he preguntado si ganan si pierden pero vamos yo a mí lo que me interesa es que el producto sea reconocido y valorado sobre todo lo sacábamos de la bodega y lo bajábamos a cuestas hasta la armida y allí en el autobús de Chisco Somonte en papotes pero había entonces no había ni por no tener no teníamos ni bicicleta o sea que había que llevarlo a cuestas a cuestas a la cueva y luego a los tres meses o así que es cuando se suele sacar a partir de tres meses luego prepararlo y envolverlo en hojas de plánago y a venderlo en la plaza en potes como la de todos los vecinos coger la guadaña y el rastro y el rastrillo y ahora ya los praos solamente se ciegan los buenos antes los cegábamos los cegábamos a mano y no quedaba una hierba pero claro entonces había mucha gente en el pueblo y oye cambiaba la cosa ahora quedan pocos y sobra la mitad de la prería casi se queda sin cegar cada año hay más más praos campo arriba o sea eriales que se convierten en un erial sí antes antes se ordañaba a mano luego ya vino ya vinieron las ordañadoras para las vacas pero luego ya como llegó este asunto de las subvenciones para las hembras que crían o sea tanto vacas como como ovejas o cabras ya no ya no se ordeña aquí no se ordeña ningún animal como no sea por por sacarle leche cuando le sobre a los terneros o a los corderos no no se ordeña nosotros vivíamos mejor entonces que ahora y ahora pues gracias a las subvenciones y no porque entonces una una familia tenía 20 vacas y criaba y criaba y criaba una familia unas pocas de ovejas y unas pocas de cabras y sin embargo ahora con 100 vacas han doce que decir que no vive una familia y gracias a las subvenciones bueno pues yo feliz porque es una cosa que me encanta porque hablando con los animales nos entendemos el ganado si no lo si no te gusta vale más no no ir a ello es como cualquier otro oficio pero yo yo le considero un un oficio sea rentable o no pero tan digno como el de ministro yo soy más feliz yendo a la cuadra a ver las vacas o a o a echarles de comer que a lo mejor el ministro o un ministro o un diputado o en fin coño os voy a contar una anécdota del alcalde de Tresviso tú si lo dirías cuando vino un diputado de Santander a a Tresviso y y le dice el alcalde dice oye pues tengo que ir a a llamar las cabras para recogerlas para que no las coman los lobos o no sé qué dice bueno dice si me dejas ir contigo sí sí como no y claro llega arriba a 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 Y cuando llega, dice, oye, al terminar la sesión, les dice a los diputados, dice, el alcalde de Treviso nos va a decir cómo llama a las cabras y tal. Y él, pues de momento dice, oye, pero ¿cómo me voy a poner aquí a dar voces? Es que no, no, tú tranquilo, hombre, tú hazlo. Bueno, pues llama así, sin el tono de voz, no muy alto, ven a cabo y dio un silbido muy suave. Dice, no, hombre, no, dice, silba como silbas allí. Dice, aquí los animales ya me oyen. O sea que le dejó planchado. Pues hombre, a lo mejor no hemos culminado todo lo que deseamos, pero lo principal es que tenga la conciencia tranquila.